5. La princesa Kate abandona el traje en favor de un chaleco tipo suéter de 120 libras en un centro comunitario hoy. La princesa Kate siempre luce radiante, ya sea luciendo glamour de noche o looks más informales durante el día. 6. Hoy salió a un centro comunitario ucraniano con un conjunto sencillo pero elegante en gris y blanco. Se colocó una cinta ucraniana amarilla y azul en su atuendo. El look de Kate estaba compuesto por una blusa, un chaleco y pantalón espitillo. 7. Su chaleco tipo suéter era una alternativa genial al jersey y se desviaba del estilo típico de Kate. Era el jersey sin mangas con cuello alzado ya ni de 120 libras en gris medio de cefin. 8. Recientemente, Kate ha sido vista usando trajes para apariciones reales, y un experto sugiere que hay una razón interesante para ello. 9. Miranda Holder dijo a Express.co.uk. Se anunció a principios de este año que el palacio ya no revelaría detalles de qué y quién viste Kate, muy probablemente en un intento de centrar a los medios mundiales en el importante trabajo que realizan los reales en lugar de que sus elecciones de moda. 10. Pero a pesar de esta reciente falta de información, Kate todavía es aclamada como un ícono de la moda a nivel mundial, y el efecto Kate trae buena suerte a las marcas que defiende. 11. Quizás es por eso que la imagen de Kate parece haber evolucionado una vez más, con la princesa usando cada vez más trajes en su último papel, y usándolos exclusivamente para sus citas reales desde que regresó de las vacaciones de verano. 11. Pero el look de hoy era mucho más casual y menos estructurado que los recientes. Optó por una blusa blanca con mangas o Versailles, que abotonó hasta arriba. 12. ¡Gracias!